¿Y lo que hizo Diego Martínez, el técnico del Granada? Pues lo que hizo fue buscar la velocidad por las bandas, con Kennedy y con Darwin Machís, y así los contragolpes, cada vez que el Granada contragolpeaba, era muy pero que muy peligroso. Bueno, esas bajas mataron al Napoli, los dos centrales, porque por ejemplo la desatención en el primer gol es tremenda, en el gol de Yangel Herrera, y después eso, la ausencia de petaña arriba, que no te permitía jugar a otra cosa. Ya con imágenes del partido, veíamos ese 1-0, Richard, ¿qué te ha parecido y qué te ha dejado el juego? A ver, me deja por un lado un Napoli que pareciera no haber preparado, Rino, de buena manera el partido. Cuando tú vas a jugar y sabes que tienes un equipo que retrocede, como en efecto retrocedió y mucho el Granada, lo primero que tienes que tratar es determinar lo que pretendes hacer. Por no poder tener al Chukilo sano, todo eso va a quedar en las probabilidades de haberlo tenido. Pero como no estuvo, ha debido preparar mejor su partido y punto. No lo hizo. Una más nada más, que tiene que ver, a mí por lo pronto me sorprendió Miguel, que tiene que ver con cómo lo plantea Gattuso, y es decidir arrancar, por ejemplo, Kicielinski el partido. No sé si a ti te sorprende eso y qué otra cosa le destacarías. Sí, sobre todo porque Kicielinski había sido un jugador muy importante en el desarrollo de la Europa League. Recuerdo precisamente el partido contra la Real Sociedad, tanto en el partido que se celebra en España como el que se juega en Italia. Caray, sí, coincido con el análisis de Richard Méndez, pero también yo destacaría mucho lo que hace el equipo de Diego Martínez. O sea, el Granada es un equipo al que le ha costado muchísimo estar en esta instancia. Llegó clasificado a la Europa League en la última jornada del torneo anterior, del torneo de Liga. En la jornada 38 aseguró su pase por una combinación de resultados después de batallar con el descenso. Y realmente ha escalado poco a poco con un núcleo de jugadores que tienen una identidad muy delineada ya con el Granada, un estupendo técnico con Diego Martínez, buen portero, en fin. El Napoli, si no corrige y si no prepara mejor el partido de cara a la vuelta, se puede llevar a un batacazo porque si Granada elimina al Napoli me parecería una sorpresa. Y además, dando por hecho que Gattuso llegará a ese partido si no saca la serie adelante, ya después de todos los cuestionamientos que trae encima el técnico del Napoli, lo podemos dar prácticamente por perdido. Para seguirnos con equipos italianos, Miguel, al Milan se le ha ido de entre las manos lo que parecía victoria de visitante, le han sacado el empate sobre el final. En un partido en el que Pioli ha decidido rotar bastante con gente como el propio Zlatan en el banco, como Leao, como el propio Zlatanoglu que ha venido regresando de lesión, entre algunos otros. Sí, va al ataque con Samu Castillejo, con Rebic y con Mario Mandzukic, que es una nueva incorporación del Milan después del mercado de invierno. Pero a ver, sí se lo sacan sobre la hora, pero el Estrella Roja mereció el empate. O sea, a lo largo del partido, el Estrella Roja atacó una y otra vez al Milan. El Milan, a ver, le anularon dos goles en el primer tiempo, bien marcados, bien señalizados de esa forma. Es un gol, un autogol en la parte final del primer tiempo, lo que manda adelante en el marcador. Luego viene el empate del Estrella Roja y otro penal de Hernández que manda adelante al Milan. Pero el que hizo el desgaste en el partido fue el Estrella Roja. Me parece un resultado justo por lo que viene el desarrollo del partido. Y el Milan tendrá que mandar a sus estrellas para clasificar octavos de final. No la tiene fácil. Empate a dos goles. Resultado sorpresivo, me parece, Richard, si tomamos en cuenta que Lille es el puntero en la Liga Andes por encima del Paris Saint-Germain y que hoy ha perdido en casa en la ida 2-1 ante el Ajax. Sí, además que, a ver, creo que deja muchas asignaturas pendientes en cuanto al desarrollo del partido del equipo francés. El Ajax ya lo conocemos, un equipo que se basa en mucha juventud, jugadores muy rápidos y que están, a ver, están preparados para aprovechar bien los espacios, las oportunidades que te pueda ceder el rival. Creo que desatiende y mucho Lille a lo largo del partido y de allí que después le costará controlarlo. Cuando terminas por ceder tantas licencias al rival, a veces te cuesta ajustar esos duelos individuales. Y creo que esa es parte de lo que le ha ocurrido a el equipo francés también. Sí, pues derrota que no deja de sorprender. Dos a uno, el líder del campeonato francés. Mientras terminamos de ver las imágenes, Alex, algún otro partido que destaque es Villarreal hasta ahora de los poquitos equipos españoles en la semana europea que ha podido dar la cara a reserva de lo que pase la siguiente. Sí, y ante un cliente complicado como el Salzburg, que ha habido muchos goles hoy. A mí, de este partido que estamos viendo, lo que más me sorprendió fue la capacidad de reacción del Ajax. Porque el 1-0, el gol del Lille, lo hemos visto, lo habéis visto, en el minuto 70 es cuando llega. Y la capacidad de reacción del Ajax en cancha ajena, que es algo que ya vimos en la Liga de Campeones, no deja de sorprender. Y una última cosa, me encanta ver de nuevo a David Klassen, al centrocampista del Ajax, revivido. Después de su paso nefasto por el Everton, por ejemplo, está recuperando su nivel. Es un centrocampista llegador que a mí me encanta. Más resultados, victoria de la Roma de visita ante el Braga y locura de partido entre el Young Boys y el Everkusen. Patrick Schick mantiene ahí a los alemanes, lo pierden solamente por uno, siete goles, cuatro a tres, entre lo más destacado. Pero seguimos analizando más y seguimos hablando de los dos futbolistas del momento, después de esta semana europea, Erling Haaland y Kylian Mbappé. El futuro, el presente que tienen ambos y hacia dónde apunta el futuro de los dos cuando volvamos a esta edición de ESPN FC.